La Consejería de Salud recortó entre 2010 y 2014 un 36,6% del presupuesto para personal en Málaga Capital, situando a la ciudad la última respecto al resto de capitales andaluzas. Son los datos que pone sobre la mesa el sindicato UGT que ha denunciado que la provincia vuelva a estar, una vez más, a la cola de inversiones y gastos de la región donde las ratios dejan en mala posición a la Costa del Sol en materia sanitaria pública. Según el sindicato, todos los hospitales de primer nivel vieron cómo se recortaba en la plantilla, pero el que más reducción sumó de toda la comunidad autónoma fue Carlos Haya, donde en cuatro años se redujo un 18,7% la cuantía destinada a personal. En el ranking de recortes, Málaga ocupa dos de los tres primeros puestos. El primer lugar corresponde a Carlos Haya y el tercero al clínico con un 17,9% menos.